¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, che! ¡Vale, che! Voy a dejar de conseguir en la semana, carnero. ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vení, Taki, Taki! ¡Vení más arriba, boludo! ¡Ah, claro! ¡Mucho! 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 ¡Segundo! ¡Bien Sojú! ¡Masaro, Hydro! ¡Vamos! ¡Yo le prefiero que me la de, boludo! ¿Cuándo crees que va a ser? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Dale, mister? ¿Cuánto tiempo vamos a jugar? Ya está, Paza Dino ¡Bien! ¡Cierto! Silmene, silmene ¡Parado! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ojos! ¡Ojos! ¡Bien! 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 No, porque están... ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Larga, larga, larga! ¡Larga, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Larga! ¡Larga! ¡No, son más, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Listo! Pueblo, meto. ¡Larga! ¡Helis! ¡Salga, boludo! ¡Venga para acá! ¡Mancho! 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 ¡De frente! ¡Larga, barros! ¡Mancho! ¡Suscríbete! Dale, dale, dale Dale, 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 dale Ahora, próxima, próxima, dale, ahora Mucho, gordo ¡Fui! 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 ¡Cambio! ¡Fui! 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 ¡Fui, !Fui, !Fui, ¡Fui! Delantes, el medio Mirá, cambiá Felicino, feliz ¡Volvie! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Frenco, frenco, frenco! ¡Frenco, frenco! ¡Frenco, frenco! ¡Frenco, frenco! ¡Frenco, frenco, 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 frenco! Miren, tranquilo. Carne, en un rato te saco. En un rato hacemos el cambio. En un rato hacemos el cambio. ¡Fran! Te empiezas a correr, te dicen gordito, dale. Dale. ¿Qué pasó, Fran? Bien. No hay nada necesito. Está buena. ¿Bota? ¿Bota? ¡Carrie! ¡Carrie! ¡Más rápido, Pinto! ¡Dale! ¡Más rápido, Pinto! ¡Dale! ¡Buenas! ¡Cuancho pasa! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Campo! Hicieron un gol y te sacás fotos a ellos, Coco. Coco. Hicieron un gol y te sacás fotos ahí. ¡Buenas! 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 ¡Lo estoy cocinando, lo estoy cocinando! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Majito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, tío, tío! ¡Cárra, cálra! ¡Oh! ¡Tú ves, cuánto va? ¡Vamos! ¡Vamos, tú! ¡Está muy bien! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Porid a... ¡Rebota! ¡Fuera! ¡Tirochi! ¡Mateo! ¡Fuera, Nico! ¡Sí, Juanchi! ¡La línea! ¡Juey! ¡Juey! ¿Cuánto queda de tiempo? 5 ¡Ah, limán! ¡Fuera! ¡Vamos, vienes! ¡Fuera, servida! ¡Venés recibiendo la flema acá! ¡Comía ese medio, vienes! ¡Fuera, Mateo! ¡Vamos, vienes! ¡Sí, mira! ¡Verdad! ¡Dale, dale! ¡Verdad! 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 ¡Decate! ¡Fuera! ¡Una, una, una! ¡Ey, no se ha jagado el hijo! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Marico! ¡Volvió! 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 ¡Picasela! ¡Picasela! No estoy, no estoy. ¡Volvió! Otro dos. Corre la pelotita ¡Vale! 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 ¡Jugá, ¡jugá! ¡Ahora sí! ¡Al medio! ¡Regota! ¡Bien! ¡Guacho! ¡Guacho! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Sí! ¡Bien! ¡Fare, casi! ¡Uno leota! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!